Con una mirada progresista, plenamente fijada en periodistas, miembros de la sociedad civil y gente que elabora en los distintos medios de comunicación, se desarrolló el segundo encuentro de formación profesional en el que se plantearon soluciones a problemas sociales, cuyas brechas significativas se sustentan en los sistemas actuales, la administración de los fondos públicos, la crisis real y la gobernabilidad. Este taller de gran importancia para nosotros como organización, porque nos permite tener elementos para tener fundamentos a la hora de poder plantear nuestras propuestas desde los territorios, sobre todo en la parte del presupuesto municipal. De tal manera que tener un grupo de 20, 25 periodistas que fueron los que participaron en esta segunda edición como continuidad de una primera iniciativa realizada hace unas semanas. En el marco del proyecto Transparencia Fiscal en Nicaragua, segunda fase, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IE, proporcionó material mediático e integral sobre rendición de cuentas y cómo se destinan los recursos, puntualizando todo lo relacionado al sistema presupuestario de esta nación, cuya información debiese de estar sustentada, actualizada y disponible al público en general. Ha sido muy importante porque esto nos permite a nosotros y principalmente este tema de hoy que me gustaba por los planes de comunicación, porque realmente las organizaciones no conocemos mucho sobre estos temas y como yo mismo decía y recomendaba a los periodistas, pues sería uno de los temas que ellos podrían ofrecer como servicio a los agregados, digamos, a las ONGs. La IED incluyó, dentro de la preparación modular, temas sobre gobierno abierto, contrataciones públicas, información sobre participación ciudadana, transparencia fiscal, mecanismos de difusión, herramientas para la incidencia, análisis, formulación y ciclo de políticas públicas, entre otros temas de interés. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.